Bienvenidos a una nueva edición especial para hablar en esta ocasión acerca de COVID y comercio y para ayudarnos a entender un poco más de este tema y también saber cuáles son las repercusiones que esta pandemia global que ya lleva a casi 3 millones de personas contagiadas alrededor del mundo podría atraer al comercio de Nicaragua y al comercio global. Nos acompaña a través de Skype el señor Roberto Brenes, especialista en comercio internacional y presidente ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo PYME Nicaragua y DESPYME. Gracias. ¿Qué tal, señor Roberto? Muy agradecidos de poder conversar con usted y sobre todo de poder también llevarle su conocimiento a las familias nicaragüenses en este contexto. Muchísimas gracias por invitarme y saludos a ustedes y a la audiencia especial de su canal. Algo muy importante que podemos hablar el día de hoy es acerca de cómo esta pandemia está afectando el tema de comercio no solamente en Nicaragua sino también alrededor del mundo, señor Roberto. Bueno, realmente esto es un problema, como bien lo dijo, a nivel mundial. Se estima por las Naciones Unidas de que hasta la fecha la afectación en el comercio ha sido hasta de 50 mil millones de dólares en lo que va desde que comenzó la pandemia. Realmente eso es un, podríamos llamar un desastre económico ya de por sí. Desafortunadamente la pérdida en el comercio ha afectado a las mayores potencias mundiales económicas, lo que es China, Estados Unidos, Japón y la Unión Europea. Eso significa de que sin lugar a dudas nuestra economía, que es dependiente de esa economía, va a ser también sumamente afectada. Ya al momento nosotros vemos una afectación a nivel mundial donde se han perdido millones de empleos y lógicamente en nuestro país, en nuestra región, pues el impacto va a ser todavía mucho peor. Algo que preocupa en este contexto también es cómo se encuentra Estados Unidos, considerando que es uno de los principales socios comerciales de Nicaragua. ¿Cuáles pueden ser las afectaciones que tenga Nicaragua a raíz también de la situación económica que vive Estados Unidos producto de esta pandemia? Ya sabemos que se encuentran todavía varios estados en Estados Unidos cerrados, a pesar de que Donald Trump ha dicho que reabrirá otros. Bueno, realmente para nosotros eso es lo que más debería preocuparnos en este momento en cuanto a las partes comerciales se refiere, porque Estados Unidos es nuestro principal socio comercial y nuestras exportaciones van hacia allá de ese país. Si hay menor demanda en los Estados Unidos y una contracción económica, evidentemente va a haber menor demanda de nuestros productos. Eso es como principal problema. Han habido muchísimas pérdidas de empleo en los Estados Unidos y lógicamente eso va a afectar muchísimo. Pero después de eso viene el segundo tema que es excesivamente importante también para Nicaragua y es que va a haber una reducción significativa en las remesas familiares, que ha sido uno de los pilares fundamentales en los que Nicaragua se ha mantenido. Porque en vez de bajar ha sido el único de los rubros de recepción de divisas que ha tenido nuestro país en los últimos años y eso definitivamente se va a ver afectada al verse afectado a los Estados Unidos. ¿A nivel de comercio local también podría afectar este tema de las remesas a los negocios locales, señor Roberto? Por supuesto, y eso es lamentable. Y la razón es la siguiente. Ahorita en Nicaragua existe un estimado de un 60% de desempleo. Estamos hablando del sector formal e informal y eso es muchísimo desempleo. Pero muchas de esas personas realizan sus compras y llevan a cabo toda su actividad económica en sus hogares con la ayuda de las remesas familiares, con la ayuda que prestan sus familiares que trabajan en el extranjero y la envían. Y lógicamente si ellos dejan de percibir esas remesas familiares o reciben menos, pues lógicamente el gasto va a ser mucho menor y eso afecta directamente a la economía nacional. Y por otra parte, es un patrón ya a nivel mundial de que los gastos a nivel local de cada país se han centrado más en lo que son los productos alimenticios, más que en el área de vestimenta y productos no esenciales. Entonces, definitivamente el comercio en general se va a ver afectado, aunque hasta el momento lo que es la parte de medicinas y alimentos no ha sido afectada. En el tema de las fronteras, nos hemos dado cuenta a través de las noticias internacionales que hay varias fronteras cerradas. En este caso me refiero a las de Centroamérica, El Salvador, Costa Rica, Honduras, Guatemala, solamente permanece abierta a la frontera de Nicaragua. ¿Esto de alguna manera está afectando también al tema del traspaso de comercio o de mercadería entre ambos países? Bueno, se supone que las fronteras están cerradas y eso es algo nuevo que realmente lo he conversado con algunos empresarios. Las fronteras permanecen cerradas al flujo migratorio de personas, pero por ejemplo, en el caso de Costa Rica, nosotros podemos transitar a Costa Rica con el transporte terrestre de mercancías, no de turismo, no de personas que simplemente deseen ir a Costa Rica, pero lo que es el comercio sí puede fluir. Si ese es el caso, hay menos complicaciones para el abastecimiento local en cuanto a supermercados y el flujo de mercancía, pero técnicamente no debería de haber un paro a nivel centroamericano de el flujo de mercancía en el Istmo. Con Costa Rica lo tengo confirmado, sí hay un intercambio comercial, no de personas, pero sí comerciales y eso pues es un poco alentador en esta crisis porque lógicamente debido a la globalización todos dependemos de todos los países y todos necesitamos de los otros países para estar bien abastecidos. De otra forma, nosotros terminaríamos con un exceso en ciertos productos y con una deficiencia en otros. Entonces, yo creo que es importante que los países comencemos a trabajar en esa parte sobre todo, de mantener la parte de comercio, aunque el país como país decida cerrar su frontera. Tengo que hacer una pausa comercial, señor Roberto, pero para la gente que está en casa les vamos a pedir que no se vayan porque al volver continuamos hablando más acerca de este tema. Ya regresamos. Estamos de regreso en este especial de COVID-19 hablando acerca de comercio y nos acompaña a través de Skype el señor Roberto Brenes, especialista en comercio internacional y presidente ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo PYME Nicaragua y DESPYME. Gracias nuevamente, señor Roberto, por acompañarnos. Algo que me gustaría preguntarle a usted que está tan cerca de las PYMEs en nuestro país, ¿cuál es el reto también para la pequeña y mediana empresa con la llegada de esta pandemia que de alguna manera ha descontrolado los planes que tenían muchos comercios en nuestro país a nivel global? Bueno, se ha notado, nosotros hemos estado trabajando como instituto con muchas pequeñas y medianas empresas en una labor de recabar información de ellas y cómo están enfrentando la crisis. Y hemos tenido algunas sorpresas positivas, como por ejemplo, muchas PYMEs nicaragüenses han migrado de lo que es el comercio, como habitualmente lo han hecho, a usar la tecnología. Quisiera ejemplificar algunos comercios, por ejemplo, que han pasado de tener una tienda física a convertirse en una tienda virtual. Y las PYMEs han comenzado ya a adquirir esa tecnología y a vender en línea. Incluso algunas pequeñas empresas han dejado o ya han tomado la decisión de no tener o no continuar con una tienda física y dedicarse únicamente a vender en línea. Esto va a, lógicamente, a revolucionar lo que es el comportamiento de las PYMEs a partir de ahora hacia el futuro. Algunas volverán al método tradicional y otras van a continuar con esta tendencia porque al final esto significa una reducción de costos para las empresas porque no tienen que tener un lugar físico de exhibición. Pero esto, en este momento, es incipiente, está comenzando. Muchas están adaptándose, muchas están trabajando en ella y algunas sí ya han desarrollado las capacidades y podemos encontrar ahora en línea que nos pueden llevar a nuestras casas hasta Nacatamales, por dar un ejemplo muy nicaragüense. Entonces, yo creo que ese es un comportamiento positivo que han adoptado algunas PYMEs y para enfrentar la crisis. Nosotros como instituto también hemos recibido muchas solicitudes de PYMEs para ver de qué manera nosotros podemos asesorarla en materia de lo que es la tecnología para poder poner sus catálogos en línea para poder abrir su página web y poder enfrentar la demanda con una entrega en línea y poder meterse en el comercio sin necesidad de tener una tienda física. Esa es una buena noticia, sobre todo porque en momentos de crisis las personas toman como opción reinventarse y de estos procesos salen muchos buenos negocios, ¿no? Definitivamente. Yo siempre he creído de que de las crisis siempre salen nuevas oportunidades, pero yo creo que es que el ser humano y especialmente el nicaragüense es muy creativo. Estamos en una crisis, no podemos cruzarnos de brazos, tenemos que buscar la forma de cómo enfrentarla y si la forma es reinventando, buscando nuevas formas de hacer negocio y poder, en este caso, sobre todo, donde se necesita un distanciamiento social, poder enviar nuestros productos o ofrecer nuestros servicios en línea. Entonces, yo creo que eso es importante. Algunas personas que hemos entrevistado, por ejemplo, están dando clases en línea y estoy hablando, cuando me refiero a clases en línea no me refiero al sistema escolar nicaragüense, sino que están dando clases de idiomas en línea en otros países. Eso es muy significativo y muy positivo porque son trabajos reales, son trabajos bien pagados, son trabajos que pueden hacerlo desde la comunidad de su casa y pueden usar su tiempo efectivamente. Con el tema también de las pequeñas y medianas empresas que realizan productos que son enviados luego a nivel internacional o a otros países, ¿ha habido algún problema o se ha registrado alguna dificultad con este contexto de emergencia sanitaria? Bueno, nosotros hemos tenido respuestas un poco desalentadoras de algunas de las pequeñas y medianas empresas porque, como dije al inicio de nuestra entrevista, se ha disminuido la demanda de productos no esenciales. Algunos de las pequeñas y medianas industrias producen artículos que no son de primera necesidad, sino que son, por ejemplo, para dar un ejemplo, son artesanos que producen artesanía, algunos productos de cuero y calzado, vestimenta o accesorios y, lógicamente, la demanda de esos productos ha bajado. La alternativa en el caso de ellos, y nosotros hemos conversado con algunos, es igual que el caso anterior, poder desarrollar una plataforma para venderla virtualmente, es decir, en línea y poder hacerla llegar, buscar la logística que pueda garantizar que los productos puedan seguir yendo a otros países. Sin embargo, las exportaciones como tal, como estaba hace algunos meses, de las pequeñas y medianas empresas han sido afectadas definitivamente porque ya no están moviéndose de la misma forma que estaba haciéndose aún al inicio de este año. Claro. Si bien es cierto, en un contexto de emergencia sanitaria y también de crisis económica como la que se vive en el mundo y en Nicaragua, hay sectores o todos los sectores son afectados, ¿cuál consideraría usted son los más afectados o serían los más afectados producto de esta crisis de emergencia sanitaria? Bueno, yo creo y además de creerlo, he visto el resultado de alguna de las encuestas y son especialmente los que acabo de mencionar, que son productos no esenciales, que no tienen, por ejemplo, o suntuarios, como le llaman a algunas personas, ¿verdad?, que son productos que los podríamos definir como de lujo, porque no son esenciales para nuestra salud ni son esenciales para nuestra alimentación. Aquí me refiero a cuero, calzado también, me refiero a prendas de vestir electrodomésticos, lo que es la línea blanca está totalmente en el suelo. Y no puedo dejar de mencionar bienes raíces, que ha generado normalmente en los últimos 10 años en Nicaragua un dinamismo muy fuerte, ahorita está prácticamente en cero. Entonces, yo creo que esos son los principales rubros en bienes y servicios que han sufrido bastante en nuestra economía nacional. Vamos a comerciales nuevamente, pero al volver hablaremos sobre qué perspectivas hay para la economía de nuestro país. ¿Le parece, señor Roberto? Por supuesto, claro que sí. Ya regresamos con más. En casa usted no se vaya, ya volvemos. Fíjese bien, Nicaragua es un país que viene de un contexto de crisis sociopolítica que a su vez se traduce en una crisis económica. Desde el pasado 18 de abril del año 2018, ahora está sumergida en una crisis sanitaria producto de la COVID-19. Así que, ¿qué panoramas económicos hay para nuestro país considerando estos dos factores que han golpeado de forma abrupta a nuestro país y a la economía de Nicaragua? Hablaremos acerca de eso en este bloque con el señor Roberto Brenes, quien nos ha estado acompañando a lo largo de este segmento especial. Él es especialista en comercio internacional y presidente ejecutivo del Instituto de Investigación y Desarrollo PYME, Nicaragua. Nuevamente, señor Roberto, gracias por permitirnos conversar con usted. Y la pregunta en esta ocasión es la que nos hacemos todos los nicaragüenses. Venimos de un contexto sociopolítico que ha golpeado fuertemente a la economía nacional. Y ahora, ese contexto de emergencia sanitaria que también hace un doble golpe o encesta un duro golpe a la economía de nuestro país. ¿Qué panoramas son los que tiene Nicaragua entonces en el aspecto económico? Bueno, debo decir con toda sinceridad que los retos que tenemos en Nicaragua son bastante grandes. Son retos que son un poco diferentes para los demás países del área centroamericana porque, como bien lo dijo, venimos de dos años de tener una crisis sociopolítica y ya nuestra economía de por sí estaba afectada y ahora venimos a una crisis mundial de la que no se ha escapado nadie. Entonces, los retos son sumamente grandes. Y una de las perspectivas que yo podría ver a mediano y a largo plazo es continuar haciendo lo que ya hemos comenzado haciendo de la parte micro. Es decir, reinventándonos, buscando nuevas formas de hacer negocio, buscando cómo expandir nuestros horizontes en cuanto a los negocios. Y en cierta medida lo hemos venido haciendo, pero aquí tenemos que concentrarnos más en lo que son los mercados internacionales. No sabemos con exactitud hasta cuándo vamos a tener esta crisis y esa es una de las grandes incertidumbres que estamos enfrentando y quizás una de las que nos provoca mayor ansiedad como sociedad. Entonces, hay pocas cosas que podemos decir con mucha seguridad. ¿Qué es lo que vamos a hacer y cuándo lo vamos a hacer? Porque no sabemos cuándo va a terminar la crisis. Pero si yo pudiese anticipar que vamos a estar tres, cuatro, hasta seis meses en esta crisis, lo que yo pensaría que es lo adecuado es tratar y trabajar desde ahora en reconvertir nuestras empresas, en pensar con creatividad para crear nuevos negocios o ampliar los que tenemos con un énfasis en la novedad, en lo novedoso. Los nicaragüenses hemos sido muy creativos siempre. Podemos hacerlo nuevamente, pero tenemos ahora un reto mucho más grande que antes por el hecho de que la situación económica realmente es bastante fuerte y está afectando a la mayor parte de los nicaragüenses. ¿Qué opciones también tienen aquellos negocios o aquellos sectores que anteriormente se sustentaban o estaban trabajando con financiamiento externo y que ahora probablemente no lo pueden tener producto de este mismo contexto? Bueno, yo creo que las empresas, y este es uno de los consejos que le hemos dado a las empresas, es trabajar muchísimo en la parte de los costos. Cada empresa debe hacer una evaluación, una nueva evaluación de lo que está haciendo a nivel de empresa, ahorrar en todo y lo más que se pueda y sobre todo un manejo mucho mejor de sus inventarios. Cuando yo digo el manejo mejor de los inventarios me refiero también a los insumos que requieren para la producción, para tener una menor cantidad de inversión estática en sus fábricas o en sus casas o en sus talleres y poder minimizar el financiamiento que requieran para poder continuar funcionando. Es decir, en otras palabras, lo que estoy tratando de decir es adquirir o ser o aumentar nuestra eficiencia en nuestras operaciones para necesitar un menor financiamiento y darle mejor uso a los recursos que tenemos. Algo que se me estaba pasando por alto consultarle, pero que lo vamos a hacer ahora mismo, es acerca de que este año el petróleo presentó una caída impresionante e histórica. Esto de la caída del petróleo, ¿cómo lo podemos traducir para las economías y para los comercios globales? ¿Es un factor positivo o negativo o qué visión podemos tener de ello? Bueno, en general yo podría decir que al caer el precio del petróleo en un país como el de Nicaragua que no produce petróleo pero sí lo consume, lógicamente el costo de transacción se baja. Eso significa que dentro de todos estos problemas podría significar un respiro para las pequeñas, medianas y grandes empresas. Para dar un ejemplo, el costo de transporte de las mercancías del punto A al punto B definitivamente baja porque el costo del combustible ha bajado y si sigue bajando como debería de seguir bajando, pues evidentemente va a ser un ahorro que van a tener las empresas porque baja el precio del transporte de las mercancías. Este no es el mismo caso de los países lógicamente productores de petróleo porque al bajar el precio del petróleo se disminuyen sus ingresos. Pero no es el caso de Nicaragua. En el caso nuestro sería positivo, es positivo porque se abaratan los costos. El costo de la energía en su mayor parte es producto del consumo de combustible. Igual lo que es transporte de alimentos, ya sea del café, estamos hablando de todo lo que son frutas, verduras, vegetales y los costos de transacción definitivamente baja. Entonces, en ese caso sería positivo. Finalizaré con esta pregunta. Estados Unidos ha reconsiderado abrir o reaperturar algunos estados. Costa Rica también esta semana ha dicho que analizará si puede nuevamente abrir las fronteras y normalizar un poco la situación en el país. Panamá también está pensando retomar sus actividades normales. ¿Esto es una buena noticia para Nicaragua o cómo también podríamos leerlo para la economía y el comercio de nuestro país, que tanto depende del comercio internacional? Bueno, yo creo que al final es una buena noticia y la tomo con un poco de escepticismo porque también tenemos que pensar que las vidas humanas están por encima de cualquier otro aspecto de la sociedad y que debemos de comenzar a trabajar porque aquí hay como una especie de círculo vicioso, ¿no? Tenemos que cuidar a los seres humanos y tratar de no descuidar la economía porque sin la economía tampoco tenemos vida humana, que son los que se nutren del comercio, ¿verdad? Para poder subsistir. Entonces, yo creo que sería una buena noticia contestando directamente a su pregunta porque podemos reiniciar o reactivar nuevamente nuestras actividades económicas y buscando un poco la normalización. Ahora bien, yo sí creo que no hemos visto el final de este capítulo. No quiero ser pesimista tampoco, pero no sabemos qué va a pasar de aquí a dos meses o a tres meses. No sabemos si va a haber una recaída o no lo va a haber por la misma incertidumbre de lo que significa esta pandemia para no solamente para nosotros, para todo el mundo. Entonces, lo único que me gustaría agregar o decir es que espero que esto sea una muy buena noticia, que no nos vaya a afectar causando mayores contagios, sino que por el contrario comience a ya la segunda parte, por decir algo, ya de poder lidiar con esta pandemia e ir saliendo poco a poco del atolladero. ¿Bruvemente recomendaciones para el sector comercio de nuestro país? Creo que la mejor recomendación que podría hacer, resumiendo todo lo que hablamos antes, es examinar muy bien sus empresas, ver dónde se pueden ahorrar costos para mejorar sus costos, cómo reinventar sus empresas, ser creativo, usar la imaginación, sobre todo buscar productos novedosos o incorporar novedad en los productos que ya tienen para estar poniendo una cara fresca de sus empresas siempre al frente de su negocio y que la gente lo perciba como algo innovador, algo nuevo, algo que se está moviendo a pesar de las dificultades que estamos enfrentando. Señor Roberto, gracias por esas recomendaciones y por haber también brindado su análisis acá en esta ocasión especial. Siempre a la orden. De esta manera yo me despido, recordándoles que se puede sumar a la campaña Hashtag Está en Tus Manos, de Voz TV, el canal del orgullo nicaragüense que le ayudará a prevenir a usted la proliferación de la COVID-19 en su hogar. Soy Elizabeth Reyes, nos vemos en la siguiente edición. Gracias. 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 Gracias.